Música ¿Qué pasó? Nos desvalizaron Música Música Bienvenidos a un nuevo video de Manejando por el Mundo Yo soy Sergio, ella es Maru Y bueno, si te sumaste recién a nuestro canal te contamos que salimos en el año 2019, diciembre de 2019 de viaje con el proyecto de bueno, de juntar Argentina con Alaska y bueno con la pandemia de por medio nos obligó a conocer, igual a tomamos positivo a conocer toda la Argentina así que bueno acá estamos Recorriendo, miren lo que es esto Miren lo que es este paisaje es impresionante Qué bueno que nos tuvimos que tomar el tiempo para conocer nuestro hermoso país porque la idea era salir y empezar a cruzar fronteras nada más pero bueno son cosas que se aprenden en viajes Qué lindo Llevamos un año y medio conociendo toda la Argentina ¿Cuánto dijiste? Un año y medio ¿Y eso cuánto sería? Y son más o menos llevamos 500 526 días de viaje Un montón 526 días de viaje Viviendo en una camioneta ¿Quién lo iba a decir, no? Sí Disfrutando de estos hermosos paisajes Miren lo que es esto que tengo hoy atrás Es impresionante Me imagino que esa camioneta es enorme y tiene todas las comodidades de una casa Es más En este video este es un video especial porque le vamos a mostrar toda la modificación que le hicimos a la camioneta tiene una modificación completa completa Yo sé que van a decir otra vez sí otra vez la modificamos porque vos tenés que armarla las veces que sea necesaria para llegar al punto ideal Acuérdense que viajamos con dos perros con dos golden y no son nada chiquitos son grandes ¿La vamos a volver a modificar? No Ya no No, no, no Así que bueno Ustedes la van a ver y nos van a decir qué les pareció ese cambio Ahora acá queremos aclarar porque ustedes saben que nosotros iniciamos a volver a camperizarla en Alvear y muchos nos estaban preguntando que por qué trabajábamos tanto que por qué nos mentimos en la cosecha de la uva por qué hacíamos panificaciones todos los días y bueno ahí van a ver por qué tuvimos que comprar básicamente todo el interior de nuevo así que gracias al trabajo lo pudimos hacer ¿Y qué? Gracias a esos trabajos que hicimos en Alvear pudimos juntar la plata el dinero para poder camperizarla completamente Exacto Y esta vez mucho mejor porque no fue nada reciclado como la primera vez Pero iniciamos en Alvear pero terminamos aquí en Merlo San Luis Acá terminamos con las cortinas y algunos detalles que quedaron ahí dando vueltas Son pequeños detalles pero que son detalles caros Entonces es importante es importante le cambia la cara completamente Bueno así que no lo vamos a aburrir más con la charla y bueno vamos al video ¿verdad? Vamos Vamos al video ¿Qué pasó? Necesitamos espacio y cambiamos de tráfico Es la misma ¿Qué vamos a hacer? ¿Se puede adelantar algo? No Por ahora limpieza Y para limpiar desarmamos todos los muebles Sí Se desarmaron todos ¿Hace cuánto que no la veíamos así de vacía? Hace muchísimo porque nunca estuvo así de vacía cuando la compramos Sí, antes de salir que fue hace un año y... No exactamente cuando pusimos este piso Ah, claro ¿En viaje? Sí En... Un año y tres meses En Playa Dorada Ajá Es verdad Bueno ¿Qué vas a hacer ahora? Vamos a despegar el piso A ver Vamos a despegar el piso para limpiar abajo y lo volvemos a pegar Cuando llegamos a Alvear tuvimos la suerte de conocer a los chicos de Bronco Ellos nos prestaron todas las instalaciones tanto del bar como de su casa Ahí aprovechamos para trabajar muchísimo tanto realizando artesanías como panificaciones para poder modificar el interior Además nos prestaron todas las herramientas que necesitábamos En el parque que tienen pudimos desarmar la camioneta completamente desde el piso hasta las paredes Sacamos absolutamente todo Lo primero que hicimos fue sacar el piso Esa lona la habíamos puesto en playas doradas Pintamos todo con convertidor de óxido y luego revestimos las paredes con machimbre y también le pusimos aislante Fue un trabajo duro pero muy satisfactorio Tuvimos que medir madera por madera cortar centímetro por centímetro para que quede como nosotros la habíamos imaginado Y con el cuerpo cansado pero el corazón muy contento podemos decir que al fin logramos tenerla como estábamos esperando Bueno amigos hoy le vamos a hacer una van tour por nuestra mini casita que vivimos aquí durante un año y medio desde el 2019 diciembre de 2019 que vivimos aquí Así que bueno comenzamos a mostrarles nuestra casa Queremos aclarar que así es como nosotros vivimos como nosotros viajamos con este vehículo Así que ustedes si tienen la posibilidad de comprarse un vehículo más grande buenísimo nosotros acá estamos muy cómodos a pesar de que viajamos con dos perros grandes y este bueno nos adaptamos a esto así que si se puede viajar con una cameta chica Bueno acá le vamos a mostrar este envuelo que hicimos acá guardamos toda la cosa de lo que son platos acá tenemos vasos platos acá tenemos bueno frasco con con condimentos comida y bueno de este lado tenemos bidones los bidones de agua potable los guardamos acá bueno ahora lo utilizamos para ese después más adelante vemos como nos queda mucho espacio bueno nosotros cerramos con unas trabitas de seguridad después bueno acá el cajocito también guardamos las cosas esenciales que se usan se usan seguido y para evitar abrir acá y mover todo para poder buscar lo que lo intentemos usar lo ponemos acá y tenemos fácil acceso bueno de este lado tenemos la cocina con dos hornallas con el horno súper práctico y cómodo bueno acá donde Maru hace las deliciosas canastitas de verduras que son muy ricas después tenemos nuestra pava nuestra pava viajera la tenemos desde el inicio de viaje y la verdad que no la cambiamos por nada donde pasaron pasó por muchos fogones ahora está limpia porque en su momento estaba toda negra bueno de este lado de acá abajo se abre por acá mostramos tenemos olla cubiertos bueno por allá atrás tenemos lo que son fideos todos alimentos de este lado le mostramos el mueble acá está la bachita si la pueden llegar a ver esa bachita en su momento fue una ensaladera que ahora se convirtió un bachita es mucho más económico que comprar una bachita hecha bueno acá adentro guardamos las cosas de higiene limpieza no es tampoco tan importante si no no la abrimos y los peluches si no no sería la camioneta de maru sin los peluches acá está los peluches siempre nos acompañan en viaje y acá guardamos todo lo que son la ropa ropa nuestra y queda un poquito de espacio bueno acá tenemos el sector de la cama la cama se extiende para acá llegaría hasta este mueble debe medir 1 1.90 por 1.30 de ancho super cómoda para nosotros acá abajo guardamos todo lo que son bueno hay un bolsito que tiene un poquito de ropa cosas nuestras después tenemos un cajón que guardamos todo nuestro material de trabajo igual que esta valijita chiquita después tenemos un huequito por allá atrás esas valijas son mis pinceles ah es verdad son los pinceles de maru allá atrás hay un huequito que es justo de la rueda donde va la parte de atrás de la rueda que es un hueco que queda igual que de aquel lado guardamos todas las cosas de respuesta a la camio herramientas herramientas que no se usa tan seguido y bueno esto fue lo que hicimos lo que estuvimos trabajando en alvear lo hicimos todos estos moldes lo hicimos en alvear el piso también le mostramos el piso por eso entramos descalzo que más las cortinas las cortinas las cortinas les hicimos gracias a Vivi acá en Merlo ella nos ayudó con las cortinas y como podrán ver las cortinas tienen todos animalitos como le gusta a Maru bueno nosotros al fin encontramos la comodidad la comodidad y de sentirnos a gusto como quedó la camioneta está bien a pesar de que tuvimos varias modificaciones en el viaje ahora es la es la ideal nos sentimos muy contentos porque es la ideal estamos muy cómodos así que y no con grandes cosas está bien nosotros hay vehículos que están súper preparados que tienen instalación de luz paneles solares pero bueno cada motorjón es un mundo y cada viaje es una historia diferente y esta es la nuestra y no pensamos parar vamos a seguir ahora sí vamos a seguir con la camioneta renovada con la camioneta la camioneta con la camioneta